Hey mi gente como están, sean bienvenidos a JR Style, mi nombre es José y hoy les quiero platicar sobre algunas cosas increíblemente simples que les van a ser 100% útiles para hablar con mujeres y lo mejor es que cualquier hombre, el que sea, lo puede hacer porque son muy fáciles y que van a hacer que cualquier chica que a ti te guste, sea ella quien te preste atención si quieren saber como lograr esto, vamos con ello uno de los secretos en los cuales la gran mayoría de las mujeres van a reaccionar de una manera pues muy positiva tiene que ver con que tú tienes que lucir como un tipo que luce o parece como alguien intimidante como alguien atractivo, alguien que a primera vista se ve impresionante en pocas palabras porque si tú logras conseguir esa percepción, yo te puedo asegurar que cualquier mujer a la que tú conozcas se va a sentir intimidada por ti, por tu presencia, al grado de que te va a ver y va a decir ese tipo que acaba de entrar es muy guapo, es muy atractivo, tiene una seguridad muy cañona en sí mismo tiene mucho estilo y va a pensar que obvio todas las mujeres con las que tú sales son mujeres muy hermosas o que todas las mujeres realmente quieren salir contigo si te fijas lo que acabas de crear es una percepción en la cual ella piensa que sales solo con cierto tipo de mujeres que son muy guapas esto es bueno porque vas a hacer que ella piense que tal vez nunca te vas a fijar en ella pero claro, esto solo fue una ilusión, una pequeña trampa en la cual acabamos de hacer que ella caiga hicimos como una pequeña inception que creamos para que justo tú vayas y te acercas a ella número uno, no va a creer que realmente seas tú quien te está acercando a ella y no va a entender cómo es posible que ese chico que a ella le gustó tanto que acababa de entrar por esa puerta haya tomado la decisión de acercarse con ella para conocerla y número dos, será ella quien no va a querer perder esa oportunidad de hablar contigo y de que te vayas número dos, yo sé que cuando a una chica nos gusta queremos hacer todo lo posible para que ella se fije en nosotros y se enamore para que después se vuelva nuestra novia pero algo que deberías empezar a hacer es que simplemente te hagas del rogar si, así de simple no seas ese típico hombre rogón que está siempre para todo lo que ella necesita en cambio, diré simplemente que no, hazte del rogar y esto es muy sencillo, solo ya no le prestes tanta atención como lo sueles adelante naturalmente las personas siempre quieren lo que no pueden tener o es que no les ha pasado que hay ocasiones en las cuales ustedes saben que no pueden tener no sé, X cosa y luego se obsesionan tanto que luego lo quieren muchísimo e incluso buscan formas de obtenerlo dígase un celular nuevo, una computadora o un par de tenis, super hack el punto es que algo así pasa en las relaciones sociales tienes que dejar de hablarle tanto a esa chica y hazle saber que no te va a tener cuando ella quiera dile de repente que no puedes verla o que simplemente quieres estar en tu casa relajado o que no quieres salir o que quieres salir pero con tus amigos porque obvio, tú también tienes tus cosas que hacer y eso en automático va a hacer que se pregunte ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué rayos? ese chico que la estaba buscando tanto ya no se ve tan interesado como antes y vas a ver como ahora va a ser ella quien te busque y te procure porque va a sentir que te está perdiendo porque tú ya despertaste en ella eso justo de lo que estábamos hablando y va a querer lo que no puede tener que en este caso eres tú y ya no te va a querer perder cuando tú sales con tus amigos a bailar para conocer chicas hay una técnica que la próxima vez que salgas te juro, te prometo vas a querer utilizar inmediatamente y esta, a mí me gusta llamarla la técnica del cazador lo que va a pasar aquí es que cuando llegas a estos lugares con música y luces y veas ese grupo ese grupo de chicas donde está la chica que tanto te gusta del lugar vayas y te acerques obviamente sí que estás bailando un rato en el lugar que ya te vieron, bla, bla, bla pero que seas tú que tú vayas y te acerques sí, así de fácil que no te veas temeroso esos son los puntos más importantes que no te vean con miedo que se note esa seguridad de que te vale que te vayan a batear que te vayan a decir que no pero con la diferencia de que no te vas a acercar a la chica que más te ha gustado ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo no me voy a acercar a la chica que más me gustó? pues sí mi gente exacto ahí está el secreto ahí está el secreto ahí está la mera papa es el secreto más grande el mejor secreto conocido como el cazador va a ser con la chica menos guapa del grupito que esta chica nos va a ser de ayuda como un anzuelo por muchas razones una esta chica te podría asegurar yo al 100% de que no te va a batear como si lo podría hacer la más guapa la que en este caso fue la que a ti te gustó el segundo vas a ser el punto de interés de todas estas chicas todas se van a estar preguntando todas van a estar hablando como fue posible que no haya sido otra la más guapa porque todas las chicas saben cuando están en grupitos quien es la más guapa y la que es menos guapa o también se van a estar preguntando como ¿por qué? es que tú fuiste con la menos atractiva porque por lo mismo que todas saben quien es la más guapa saben quien es la más feita por así decirlo todas ellas se van a estar preguntando y las vas a sacar de su estado de querer batear hombres o de que no estén interesadas en hombres porque van a estar ya automáticamente fuera de ese estado y justo les puedo decir que funciona el 100% de las veces porque yo les puedo decir que a mi me ha funcionado la gran mayoría de las veces se lo he recomendado amigos y siempre me comentan que les funcionó ya quiero leer después esos comentarios que lleguen y me digan ¿sabes que José? creo que voy a probar el fin y me funcionó muchísimo y lo que pasa es que ellas van a querer saber más de ti ¿qué es lo que pasa detrás de tu mente? ¿qué es lo que eres diferente de los demás chicos que no fuiste tras la más guapa y cómo fue que fuiste por la menos atractiva del grupito? lo que nos va a dar como resultado que así en minutos ya estés hablando con todas las chicas de una manera muy casual muy amena muy normal y ahora sí es donde tú puedes ir por tus amigos introducirlos y que después ya te quedes con la que más te haya gustado para bailar para conocerla y como ven está buena la técnica a mí la verdad me gusta muchísimo y siempre me funciona utilícenla ustedes saben cuando estamos queriendo cortejar con esa chica somos otros somos más atentos somos más caballerosos más respetuosos delicados y muchas otras cosas más que hacemos para que vean que somos ese chico diferente y nos elijan a nosotros sobre los demás hombres que quizá podrían estar justo en la misma situación que nosotros de estarla conociendo de estar acortejando pero chicos hay un detalle todos los demás hombres con los que ella está tratando o que está conociendo están haciendo lo mismo que tú estás haciendo ellos también son atentos ellos también son caballerosos ellos también son educados ellos también hacen cumplidos muy seguramente y es ahí cuando te quedas preguntando si todos estamos haciendo lo mismo qué es lo que debería yo de estar haciendo y mi recomendación y que a mí me funciona muchas veces cuando conozco chicas es tratarla como a un amigo más cuando hablo con ella por teléfono o en persona trátala casual esto puede sonar muy raro pero ella te va a tratar diferente pero vamos amigo todos la tratan igual todo lo que te acabo de mencionar que ya te dije hazlo todas las cosas que te mencioné hazlo el punto se centra en el trato y cuando llega alguien que no tiene miedo a ser políticamente correcto con ella y dice lo que quiere sin importarle o que simplemente le hace bromas y se ríe de ella te hace ver como alguien diferente que no cualquiera haría porque quien en su sano juicio va a hacerle una broma a la chica que le gusta molestándola pues alguien normal del montón no tú esto es una forma muy positiva en la cual ella va a reaccionar hacia ti porque además de que posiblemente tú le gustes porque ya estás hablando con ella porque ya te dio entrada pero tal vez está hablando con otros te va a percibir como alguien relajado divertido y que posiblemente te va a posicionar como el primero en su lista y que no lo sé Rick tal vez se vuelvan novios yo espero que sí por último algo también de lo que las mujeres responden positivos es siendo directo con tus intenciones muchos hombres van indecisos o temerosos con lo que quieren y eso siendo sinceros es algo a lo que las mujeres les da flojera pero en cambio si tú eres un chico que sabe lo que quiere y aparte tú eres directo con lo que quieres creo que es una gran forma de que la chica se muestre positiva hacia ti el punto más grande es que muchos hombres tienen miedo de ser directo con las chicas como de que si le medio muestro que me gusta pero como que no pero por eso si tú quieres respuestas diferentes de las chicas con las que estás tú saliendo tienes que estar dispuesto a cambiar esas actitudes de hombre inseguro y con miedo solo es cuestión de actitud de tomar valor y hacerlo quieres salir con una chica invítala quieres robarle un beso hazlo yo les puedo decir que al final del día vas a estar más arrepentido de lo que no hiciste que por las cosas que estás haciendo así que anímate sé directo con las intenciones que tienes con las chicas dile realmente lo que tú quieras y te prometo que eso lo va a notar ella como un plus en ti pero bueno mi gente esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado saben que si fue así me ayuden muchísimo de darle like al video y suscribirse para que cada semana les lleguen los videos que estoy subiendo también por alguna parte de la pantalla les van a estar apareciendo en mis redes sociales para que vayan y me sigan yo me despido y nos vemos en el próximo video bye chau